¡Vamos! ¡Vale! 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 Venga, mejor va a estar viendo la cundida, ¿vale? Porque ya está muy rápido. Muy rápido. Lo que consiste básicamente es quemar al oponente, tanto de ir con el balón. Ahora bien. Si el balón da las piernas, no vale. Hay que quemar en el tren superior. ¡Vale! Que sea un poco más complicado. ¡Vale! Ahora bien. ¡Vale! ¡Vale! Escúchame. 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 Cada equipo tiene un médico que si no queréis no podéis poner, pero yo por mí lo pondría porque cada vez que el médico... No es que sea real. No es que sea un médico real. No es que sea un médico real. No, porque podéis decir, aburrido un médico, no tiró balonazos, pues no quiero médico. El médico puede revivir a la víctima, ¿vale? Como haciendo un masaje cardíaco, lo pruebe hasta día en segundo. Revivir, revivir, a cinco bajas seguidas, sin que te maten esos diez puntos. ¿Vale? Y la insuflación de aires cada cuanto no hay, ¿no? Ahora, cada equipo vais a tener en cada portería dos aros. ¿Los aros para qué son? Son para escudos. Entonces, vamos a ver dos componentes de cada equipo que se ponen en aros, los escudos no lanzan, pero pueden llevar a uno de atrás sin que le den. ¿Vale? Entonces tenemos el médico, el escudo y las colchonetas azules, ¿vale? Las colchonetas azules tenéis dos por equipo también. ¿Qué son? Cada equipo tiene dos tanques. Las colchonetas azules son dos tanques. ¿Cómo se lleva a hablar de las colchonetas azules? Con pelotas de fismo, ¿vale? ¿Cómo? Ándole por las palas, porque si doy por delante van a poner las colchonetas y no se va a quemar. Las pelotas pequeñas no se van a hacer, porque no se mueren con las pelotas pequeñas. Última cosa. Podéis hacer la estrategia que queráis, pero detrás del tanque, obviamente, también puede ser. Porque si la gente va detrás del tanque y le lanza y le da, el tanque lo repele. No hay duda, ¿no? No. Ahora bien. Primera serie, eliminación total, ¿vale? De equipo que antes acabe contra todos, gana 50 puntos. Si te lanza, ¿sí? Si te lanza, ¿sí? Si te lanza, ¿sí? Espera al médico. Vamos a hacer esto también. Vamos a ir por los médicos. El médico... El médico le puede volar. El médico tiene que ponerse una cuerda. ¿Por qué? Porque si somos listos vamos a matar al médico rápido. La cuerda está en la portería, la ponemos una por acá. Los demás, cada uno hay una pelota, por favor. Las demás pelotas no las cogen. El médico no se reviene. El médico no se reviene. Se muere y... Se queda ahí. 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 Perdona, amor... Tresta Hallpack lagi. Tresta Hallpack俊 what? Tranquilas inaudares aus... Tresta Hallpack. Tresta Halles. Tresta Hallpacko. Coaうんちゃ Also원. Tresta Hallpack. Muejahek. Tresta Hall paral relateszamos平o. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Médico! 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 ¡Nos movemos por todos! ¡Venga, estamos! ¡Venga! ¡Médico! 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 Un saludo Una bola, una bola. A ver, a ver el culo. A ver, acuento. A ver, acuento. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡A ver! ¡A ver! ¡Clemente, coño! ¡Clemente, coño! ¡Clemente! ¡Clemente, coño! ¡A ver, coño! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Carlos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicida! ¡Vamos! 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 Recogemos batería, nos vamos a portería ¡Vamos! 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 ¡Estás tumbado! ¡Vamos! ¡Estamos muy parados! ¡Vamos, Parkinson! ¡Vamos, Parkinson! Los van a comer! ¡Aianza vos! ¡Aianza vos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Pique! ¡Ven! ¡Ven, Sammy! ¡Ven, выпуск! ¡A man. ¡Ahaz! ¡Gracias! 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 ¡Una pelota! ¡Venga, ya vale! Esto no vale, eh, que no vale, claro que no, ahí no, Víctor, que ahí no vale, venga, afuera, y va, al suelo, y va, su lleno, y va, al suelo, quitaros de aquí, poneros más para allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Clemente! ¿Cómo se llama Pila? ¿Quién? Pila. ¿Entonces qué se hace usted? Sigue. ¡Vamos! ¡Vamos! Un minuto. ¡Ya va! ¡Ya vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Venga, vale! ¡Muchas cosas! ¿Cómo ha quedado? Clemente, ya es puntuación ¿Sí? Queda un minuto, queda un minuto ¡No mamá! Esto es que ya hay de los 3 puntos Vale, 300 puntos a 265 pero aquí no ha acabado el problema ¿Quién va a ganar? Cada 50 puntos... Ellos tienen un lanzamiento más A ver, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a situar enfrente de una canasta Esto tiene 300 puntos Tiene 6 lanzamientos Equipo sin peto tiene 5 Le damos 8 vueltas a la pelota Elegimos 5 lanzadores 6 lanzadores Le damos vuelta a la pelota, la cogemos y tiramos a la canasta El que más lanzamientos gana esta meta gana flora Pero desde el sitio, ¿no? No, 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 no ¡Vamos! Vamos a ver otra distancia Si da vuelta Te vamos y lanza 5 lanzadores 6 lanzadores Hacen lanzadores y ya traemos un balón Espero, espero, Clemente Venga, venga, rápido, rápido que tenéis que ir al fútbol. Ah, no tenéis fútbol, ah, no tenéis nada. Venga, rápido, vamos. Venga, rápido, vamos. Venga, rápido, vamos. Venga, rápido. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, una. Venga, ocho. Venga, uno, tres, cuatro, seis, ocho, 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 ocho. Bueno, uno, 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 dos, tres, ocho, dos, tres, ocho, ocho, ocho. ¿Cuánto estas noñas? Hay que pagar 7, 8 y 8 ¡Y 9, 10, 10, 10! ¡Y 9, 11, 12, 12, 13! ¡SinCO! ¡Y 9, 11, 12, 14! ¡Gracias!